No se habla de eso en el dictamen de la auditoría, o sea, básicamente la auditoría tiene tres observaciones. Las observaciones son, uno, que fueron las publicaciones directas, dos, que no se elaboraron policías de fianza y tres, la auditoría señala que no era necesario, que no es necesario contratar empresas externas para hacer ese tipo de trabajo. Eso es lo que señala, esa es la interpretación de la auditoría, nosotros vamos a responder y vamos a emitir nuestra respuesta a la auditoría para que sea considerada tal cual. Todos los organismos tienen un déficit de empleados, según los estudios del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua debe haber un cierto número de empleados por cada mil tomas, todos los organismos de Baja California están muy por abajo, incluidas las subdirecciones comerciales. Es una práctica que se ha venido haciendo en ayuntamientos y también los organismos desde hace muchos años y vamos a contestar en tal efecto. Y el tema de las publicaciones directas se realizaron vía gobierno central, no fueron por parte de los organismos y vamos a contestar en las oposiciones. ¿En calidad de qué será esta respuesta? ¿Como secretario o como ex secretario? No, vamos a contestar, los organismos van a contestar en función de la observación que le hayan hecho cada uno o en general, pero sí va a coordinar la secretaría una, más allá de respuesta, una aclaración, porque finalmente también son interpretaciones de la auditoría. La auditoría dice, no es necesario que hay contrates porque para eso tienes personal, pero la auditoría no se metió a fondo a revisar, que hace 20 años que no se amplían las plantillas y en 20 años, por ejemplo, nada más en Mexicali hay 100 mil cuentas más de lo que había hace 20 años y en Tijuana hay más de 250 mil cuentas más de lo que había hace 20 años con la misma plantilla. Entonces, en función de eso vamos a responder. ¿Se concesionó el servicio, Samaniego? Y además se justificó, o sea, ¿sigues justificando la presencia de PisaMex? No, no estoy justificando. El servicio sí dice en la auditoría que se concesionó, que más allá de una prestación de servicios o una concesión de funciones administrativas, pues nosotros sostenemos que es una intervención inadecuada de la auditoría, es una prestación de servicios como normalmente se contratan algunas empresas para que apoyen al organismo o a los organismos para hacer ciertas funciones que el organismo por sí mismo estaría imposibilitado de hacer. Y no, pues no estoy justificando nada, definitivamente fue algo muy polémico y definitivamente hubo prácticas mediáticas por parte de la emisión pasada, que yo considero que no son lo más correcto posible, lo más correcto que se podría haber dado, pero las tres observaciones de la expedida nosotros... Entonces, ¿por qué estás tranquilo? Totalmente tranquilo, totalmente tranquilo, y lo que más queremos además es que de una buena vez se resuelva esto, se atienda, haya ya un pronunciamiento de una autoridad para poder continuar con este tema o con los temas del agua y ya se deje de malinterpretar y sobre todo hacer uso político de lo que sucedió en el territorio. Gracias.